El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de las diversas instituciones de salud del Estado, a quienes además de presentarles la proyección del coronavirus COVID-19 para el Estado, elaborada por especialistas de la Universidad de Colima, les pidió estar lo mejor preparados posible, explicando que el gobierno del Estado hará inversiones en equipamiento e infraestructura, por lo que espera que las instituciones federales como IMSS e ISTE puedan hacer lo mismo. Acompañados del secretario general de gobierno Arnoldo Choa González y de la secretaria de Salud y Bienestar Social Leticia Delgado Carrillo, Ignacio Peralta, pidió a los especialistas de la Universidad de Colima que presentaran el modelo matemático elaborado. Tras conocerlo, representantes del IMSS como del ISTE expusieron el plan de reconversión hospitalaria que tiene cada institución, reconociéndose que las proyecciones que ellos tienen respecto al COVID-19 en Colima, con base en el modelo nacional, son más optimistas que en el modelo presentado por el gobierno del Estado y que el plan de reconversión hospitalaria lo elaboran con base en las estimaciones nacionales. Al respecto, el mandatario estatal expuso que, si bien hay diferencias en las cifras entre el gobierno del Estado y federal de proyecciones del COVID-19 en Colima, se deben hacer esfuerzos para el parámetro más alto de exigencia. Señaló que tenemos que prepararnos con base en ese parámetro, hacer las reconversiones y la compra de equipamiento. El gobernador insistió en que lo más importante en estos momentos es la coordinación entre las diversas instituciones de salud para que se unifiquen protocolos, se revisen los espacios disponibles para las reconversiones hospitalarias y se defina en el Comité Estatal de Seguridad en Salud Pública si es necesario la aplicación de nuevas medidas. Hagamos equipo y Colima saldrá adelante, señaló el mandatario. En su intervención, la Secretaría de Salud y Bienestar Social, Leticia Delgado Carrillo, comentó que cada uno de los planes de reconversión hospitalaria se irán ajustando conforme la cantidad de pacientes que se tengan en la propagación de COVID-19 en Colima. Redacción, Noticias 12.1